¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hablao caballero! ¡Cuidado! ¡Cabros! ¿Qué hora es? ¿Tienen el reloj? ¿Tienen hora? ¡Oh! ¡Concha! ¡No me alcanza a llenar la micro! ¡Para! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Concha! ¡Concha su madre cabros! ¿Tienen hora? ¿Qué hora? ¡Concha! ¡No ven a... ¡Ah! No alcanzo a llegar a la pega, concha su madre, ¿qué güey voy a hacer? El jefe me va a matar. Justo hoy día, el día más importante de mi vida, no voy a llegar tarde, güey. Concha tu madre, güeyón. Voy a llamarlo por teléfono. ¡Alo, jefe! ¿Sí? Jefecito. ¿Sí? Dígame. Puta, voy... No sabe nada, voy atrasado. Yo lo sé en mi oficina, Yago. Puta, lo siento, que sabe que la micro no paró y pasa como cada una hora esa micro aquí en el sur. Bueno, mira, yo igual te entiendo, son cosas por las cuales yo he pasado antes. Ya. Ya, espérame a Andestín, yo te paso a buscar. Ya, le mando la ubicación por WhatsApp. Ya, ya. Ya, chao. Chao, gracias, jefe. ¿What? Jefe. Venga, pa' acá. Llegó, por fin. Estaba muerto de frío, jefe. Oye, pero ¿por qué está vestido así? Me quitaron la ropa. Me asaltaron. Pucha la hueá, güey. Ah, mira, no importa, yo tengo una ropa que me queda chica. Ah, ya. Me la da. De más te queda, pu. Ya. Qué rico, eso me gustó, eh. Jefe, uy, se moró caleta, ¿qué pasó? Ya es de noche. Me va a hacer trabajar igual. En este horario trabajado. Me va a creer que no pasó ninguna micro mientras lo esperaba. Si no hubiera llegado antes. No te paró ninguna. No, ni una, güey. No para ningún culio ahora. Menos en pelota, güey. Este concha de tu mano en pelota. Sí, puta, jefe, sí, me asaltaron, pu. Estoy como los mechones. Es que falta los puros huevos en la cabeza. Falta por andar pasado a mierda. A vinagre, a todas esas huevas. ¿Cómo me veo, jefe? Por medio sensual. Te asaltaron y te dieron un moñito. No, es que lo traes abajo puesto. Hola, Elsa. Buenas tardes. Hola, Elcita. ¿Cómo estáis? Oye, se cambió la ropa la Elsa. Sí, pues. Anda como más tanks. Tiene un uniforme para cada día. Qué linda la Elsa. Qué booty. Qué booty que tiene la Elcita. Dame tu WhatsApp. Jefe, ¿cuándo me va a dar el WhatsApp de la Elsa? Algún día. Ya. Oh, nuevamente aquí. Enos aquí. ¿Qué haremos hoy? Déjame ver el guión. Ya. No, pues. Tú sabes que esta empresa está en época de expansión. Ajá. Nos ha ido súper bien con la venta de autos. Cada día más futbolistas requieren nuestro servicio. Ah, bueno. Ya. Así que ahora estoy ampliando el rubro, ¿cuá? No, güey. Ahora no tengo solo venta de autos. También me dedico a la comercialización de mercancía. No, güey. Jefe. Mercadería. Todo tipo de mercadería. Fideos, arroz. Ah, ya. ¿Pero alimentos no perecibles o de todo? De todo. Ya, 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 ya. Poyito. Ah, ya. Congelados de todo. Embutidos. Ya. Lo dije sobre todo. Los pies por caja. Qué rico. Esos salames de kilos, te los hace chupete. Sí, sí. Ahí te darían el refri. Los puros papeles, deja. Deja el puro... El puro nudo. La pura tirita. Sí. Ahora entiendo por qué en el papelero del baño hay tanto confort con borde de salame. No quiero. ¿Ya moví? Espérate que tengo que comprar la web. Ah, ya. Chucha, yo en serio ya lo tenía ahí listo, mierda. Qué lindo jefe aquí cómo trabaja usted, ¿eh? ¿Y eso no le tinca? ¿Eso que está ahí? Esa igual está buena. Esa otra. Todos en propiedad. Esa también. Esa también. Me gustan todas esas jefe, ¿eh? La que usted compre a mí me va a gustar. Esa también. Esa que está ahí. Esa. También está buena esa, ¿eh? Esa. Espérate, me está hablando la Elsa. Hay uno que queda por allá, mire. Por allá vi uno. O para allá, por ahí, por ahí. No, güer, ¿dónde? Por ahí, para allá, para allá. Para allá, para allá. Para todos esos lugares allá en el campo. Permiso, jefe, ¿eh? Me voy a pegar un huescacho. Ah, un majar. Ya, compadre. Tenemos nuestro primer encargo, ¿eh? No, güey. Dije yo. Estamos pioneros en esta, güey. En serio ya. Piedras preciosas. Piedras preciosas. Mírala, güey. Son cálculos renales que le sacan a tu vieja, güey. Son preciosos. No, güey. Hola, güey, linda. Ya. ¿Puede? ¿Al tejado? ¿O aquí? Mira, al tejado. Pero respóndeme, pues mierda. ¿Quieres que maneje yo, jefe? Ya, pues dale. Ya. Entonces, aquí yo manejo yo en esta güeyahita, ¿eh? Estas basuras de helicópteros que tiene acá. ¿Este es el suyo? ¿Se lo compró o qué? Este, claro, es personal. ¿En serio? Ya, pues súbase. No pago la verga, viejo, ¿eh? Oiga, ¿y este negocio cómo se le ocurrió hacerlo? ¿Ah? ¿Qué pasó? Eh... Vino a mí en una visión. ¿En serio? Sí, fue un déjà vu. Ah. A ver si tengo esos sueños, pues. Qué rico, ¿eh? También soñé que... Que... Un canal de YouTube iba a ser más streaming. No. Sí. Más seguido. No. ¿Será el que yo estoy pensando? ¿Será el mismo? Puede ser. Oh, my... Qué bueno, ¿eh? Voy a seguirlo en Twitch, ¿ah? ¿Esos son los mismos que todos los martes a las ocho y media hacen like? Los mismos, pues, viejo. Los mismos. Ah, entonces. Los mismos. Tuvimos el mismo de ellos, jefe. Qué buen material. Eso quiere decir que hay que estar más atento a Twitch porque se van a venir más streaming de ellos. Exacto. En cualquier momento. Uy, ya. Buya. Aquí estaban llegando ahí, jefe. En mis sueños también aparecen spam. No. Sí. ¿En serio? Espera, jefe, que si no vamos a aterrizar en el agua y me voy a meter en la mea tula. Listo. ¿Qué hacer aquí, Peter? ¿Sea alguien? Parece. Mira, que no creo que estos buenos estén aquí. Va a darnos la hora. Ah, bueno. Factor sorpresa a la mierda, jefe, ¿ah? Jefecito, cuidado, por favor. Le voy a quitar las cajas, ¿está el huevo? Le voy a quitar las cajas, ¿está el huevo? Le voy a quitar las huevaitas, pues, jefe. ¿Dónde están? Son unas cajas negras. Ah, yo puedo recoger una o no. ¿Cuántos puedo ya? ¿Puedo ya el 3? Una no. ¿Puedo ya el 3? Jefe, cuidado, por favor. Ah, con chuto más le puedo me llevar 2 nomás. Sí. Se lo dije, con chuto más. No, no lo encuentro. Vamos, 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 go, 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 go. Nos van a hacer pichulas, yo creo, jefe, ¿eh? Fija, subimos cuando está. Ya, vamos. Vamos, la mierda. No importa, yo te voy a cubrir, mira. Vamos. Buena, jefe. Puta, que soy un hueón, pa' aquí por 3 cajas que me llevo 2 hueón. Pero volvemos por la otra después, po'. Tranquilo. No se preocupe. Ya. Cuidado. Mira, mira, en el espacio, en el espacio, un poquito más adelante. Cuidado, 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 cuidado. Perfecto. Eso, jefe. Perfecto, ¿qué miras de acá, culián? ¿A dónde se guarda este hueón? Acá. Chucha. Entré no sé cómo, pero llegué y entré. Me falta seguridad. Esto, jefe, ¿eh? Es que tiene un lector de retina. Ah, no, güey. Oh, mira, qué lindo. Tecnología de punta. Mira, usted trajo una caja y yo otra, y ya se llenó como de 40 cajas en la web. Claro. Lo que es la cosa, ¿eh? Son cajas plegables que vienen dentro de otras cajas. Lo que es la tecnología y yo jugaba con juguetes de madera. Ocho. Di un color. Rojo. Voy a tener 84, hijo. Oh, my God. Jefe, ¿sabe qué? Falta otra caja, pues, vamos a buscarla. Deje ese papelito, culiado, del futuro. Que lea el futuro y nos vámoslo. Me está dando toda la bienvenida a mi web. Ah, ya. ¿Voy yo mientras, entonces? O lo espero, Melo. No, ya, ya, estoy listo. Ya. Va a haber detonado así para allá, ya. Tranquilo, no, jefe, así que... No, va a hacerla. Oye, nunca habíamos venido a los juegos aquí, ¿eh? Estaba pensando hacer un paseo de la empresa, güey. ¿En serio? Sí. Ya, pues, estaría bueno. Estaba detrás de los cabros chicos aquí, que, puta, que me voy a ir a Fantasyland y no... Y no, pues, la otra vez fuimos al Mundo Mágico y estaba cerrada, güey. Y si, ha cerrado desde el 94. Fuimos al Puerto Aventura también y está hecho pico, jefe. Estaba pura luz ahora ahí. ¿Dónde voy a bailar ahí? A comerme una guacha. Pero no hay nada de juego, pues. A la corta barúa. Sí, pues, pico, pico, agarrarnos unos palazos ahí, unos tajos. Lo vi, pues. El jefe aquí, adentro. Mandaron los guardias. Oye, ese es maricón, eres mi papá. Ahí está, güey. Oye, ya no hay pacos para ese que van. No, pero es que se... Se fueron y fueron todos tirados. Tapados en frío. Llevanos para otro procedimiento, jefe. Ya, jefe, yo los espero aquí. Vayan nomás. Tenían que botar un carro sobre el pido. Se fueron todos para allá. Un carro de mote. Esa güey era más importante. Sí. La gran carabineros de Chile, güey. Ya nos vamos, la chucha, viejo. Oye, esta güey, ¿cuánto la vendí, hermano? Esta joya? Caro, viejo. Tú calles que aquí la mano es comprar barato y vender caro. No, güey. Oye, te digo una buena. Vendo puro barrio alto, vayado. Yo les digo así, mire. Princesa, princesa, mi reina, mire. 12.000. 12.000. Y ahí caen, caen granditas. Y ahí caen, después, pa dentro, 12.000. Bueno. Viste, esa es la técnica. No la voy a pillar el tío de Mino, no más que biencito, eh. No pasa nada. Que ahí sí que no, no, no quiero que mi ingeniero lo vea en la tele. No, pero pa qué, güey. Cualquier cosa al loco le da, cualquier jugo y le pego un balazo al toque, no más. Usted sabe, yo ahí vaquemos, eh. Estaba, ¿cuántos años en cárcel? Yo, mira, ahora anda con chaleco y con casco. Está, está, va, en frío. El perkin haja, culiado. Dios me ha hecho con los perkins. Jefe, tranquilo, no más te da. Yo, me voy a cargar desde One. Si le das de cualquier one, aguleta. Con chico, mare. Mira, a mí eso pico, una, güey. Tranquilo, jefe, llegamos. Sano y salvo. Sano y salvo, eh, jefe. Easy, busy. Oye, llenado, qué onda esta, güey, eh. Mira. Está bueno, vos. Cash. Cash o la joya, cash o la joya. A ver la joya. Uh, puro diamante aquí, eh. Puro diamante, pues viejo. 12 en mil. Esa, ¿cuánto me la deja esa? 13 en mil. Chucha. Sabes que no lo entendí muy bien, así que prefiero no comprarlo. No quiero que me haga la gran jefecito. Está bueno este garponcito, jefe, eh. Está bien. Está bueno. ¿Te rienda para comprar ahí también? No, güey. Puro emprendimiento. Oye, si quiero venir acá a culiar muchacho, me lo presto. Es un deporte de chancho, güey. Ya. No, si cae aquí. Para amarrarlo aquí en estos fierros, pues, oiga. En el campo allá. Te agarraste uno de esos que se cayeron en la autopista. Te salió. De esos mismos, güey. También ahí, si traigo una cuacha aquí, también me las puedo descaro, ¿no? Cuidado por hacer la camioneta para adentro. Todo para adentro. Oiga, y esto, parece de la nada. Mira esto. Curvo. Curvo extension. Curvo extension. Oh, toda la moda, eh. Mira, audífono, Cacho. Audífono, Bluetooth. Oh, yo quiero dejar para el iPod. Cacho unos Note, unos Note, unos Asus. ¿A cuánto me dejó uno de esos? Eh, te los cuento por planillas, viejo. Sí, ya, pues. ¿Tú crees que ya estás en tiempo en esta empresa? Pues te ves a mi amigo, pues jefe. Más que un jefe, un amigo. ¿Qué vamos a hacer ahora, jefe? Ahora vamos a vender. Papá. ¿En serio? Sí, güey. ¿Qué voy a decir ahí? ¿Qué haces ahí, jefe? Camión de reparto, aviones de reparto y barcos de reparto, papá. ¿Y qué haces ahí, jefe? Anda, ahora llegate a cagar. Doscientos treinta mil, una mejora del indagio. Ay. ¿Y qué? ¿Y para qué eso, jefe? Es para que los chuchitos humanos no anden nada creando. Ah, bueno. ¿Y cómo sabes qué hay que ocupar? ¿Ah? ¿Y qué hay que ocupar aquí? No sé, po. Chucha, ya. ¿Cuál es el buen entonces, po? Ya, vamos a la vía nomás, porque no salgo. Ya, po. Vendámoslo nomás, po. Todo para dentro. A ver. Oh. Sendaná, jefe. Oye, este... ¿Y no me puedo ir acá atrás? No me puedo irme acá atrás. Bueno, en serio no me puedo ir atrás. Jefe. Espérenme, se... Yo. A ver. Oye, jefe, eso pico de ese auto. Esto es una máquina. Buen máquina, jefe. Como su pene. Oh. Está bueno, ¿eh? Así dicen. Así dicen, por ahí. Oiga, ¿y esto y cuánto está vendiendo aquí? ¿Cuánto está vendiendo aquí? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto está vendiendo? ¿Cuánto vendiendo? Yo creo que es para el lado de ahí, para el puerto. No, güey. ¿Dónde trabaja tu vieja? Así que de vuelta no la podemos traer, po. Ah, ya, pues se la pillamos ahí. Capaz que esté cojeando ya, así que... Le tiramos una... Le tiramos una... Un aventón. Mira, güey. Pero que es aquí. Ahí es, po. Ostra. Ahí está marcada la... ¡Viva, jaculea! Yo le dije, ¿eh? ¿Tú me escuchaste? Sí. Chucha, ya que pasa ahora. Va a quedar la cagada aquí, jefe, ¿eh? Venga, ven para acá. Mira que vienen unos güanes. Ah, vienen por acá. Vienen por atrás. Tranquilo, yo protejo aquí atrás. ¿Tenís bomba y toda la hueva, no? No. Tengo ni una hueva. Ni mergas. Pero tranquilo, aquí yo... ¿Ven otro? Sí, yo no hay otro culeo por ese. ¡Ay, nos hizo la encerrona, el culeo! ¡Ven para acá, mierda! ¡Sigue! ¡Chucha! ¡Sale, chucha, tu madre! ¡Cuidado por atrás, jefe! ¡Van a hacer una mexicana! ¡Los tension son nuestros, giles culeo! Que no nos roben los tension. A ver, ¿qué pasa ahora aquí realmente? Pero justo no pasa a buscar... No pasa a buscar elementos detonantes. No, güey, jefe. Yo aquí, mira, estoy. Más agrandolo por la reja. Con la reja. También. La gran, mi vieja. Te ha enseñado bien. Aprendiste de la mejor. Sí, güey. Le da al palo. Chupas de pico. Cuidado que se pone ahí en la calle. Buena, viejo. Easy písimo, jefe. 80 lucas, pa' dentro. ¿En serio, jefe? ¿Sabes cuánto me dieron a mí? ¿Eh? 6.500. No, güey. Te lo cagado, jefe. Así se siente, güey. Ahora sé lo que se siente. Así que esto es lo que se siente. No importa, jefe. No importa. Mira, mira, tómalo así. Hoy por mí, mañana por ti. Sí, sí, yo sé, güey, jefe, sí. Tranquilo, usted no va así. Yo estoy vivo. Vámonos a la chucha, jefe, ahora. ¿Qué vamos a hacer ahora, jefe? Mira. Te... Mira, deja pararme aquí y te voy a contar algo. Ya. Mirame bien... Mirame cuando te hablo. ¿Qué pasa? ¿Te puedo decir algo? Dígame. Yo lo pensé en el principio y yo. No sé, como chucha terminé. ¿Qué le parece si lo terminamos con unos gatitos haciendo cosas chistosas? No sé, 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 no sé ¿Quién voy a llegar aquí? ¿Por qué no he terminado con este guatón culado y me van a ir a puro sacar la chucha? No sé si murió de lo que le pedí a un infarto, güey. Hola, güey, está bien, sí, jefe. Con mi jefe, no, chucho, tu madre. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? ¿Qué, güey? ¿Qué he parado? ¿Qué he parado? ¿Cómo que el auto se da una vuelta para adelante y el mono culado quedó parado? ¡La hueá es mala, güey! Oye, jefe, estuvo buena esa venta, me gustó. Estuvo bueno. Me gustó. Oye, ¿cuándo piensa cambiar este autito o se va a quedar con este? No, hasta me quedo con esto y de hecho voy a emplear la colección. No, güey, no, güey, jefe. Hay unos datos ahí en Japo y los tengo guardados hoy, en favorito. Qué rico. Estoy guardiando ahí. ¿Cuánto sabe, eh? Oye, jefe, le suena el celular. ¿Qué onda? Ah, chucho, perdón. ¿Aló? Elsa, sí, vine. ¿Qué? No me estés, güey, antes. Los pacos, en la oficina. Güachito, mal. Pero espérate. ¿Cómo, güey? Estían osculeados, yo les dije, güey. ¿Qué pasó, jefe? ¿Qué pasó, jefe? Puta, hay un problema. Estos estían osculeados los pidieron a una hueá rara y esa hueá rara los llevó a mi oficina, güey. Y los pacos están revisando la hueá a la oficina. La, la, concha de su madre. Estían osculeados, se pueden a comprar super ocho, güey, con mi plata. Concha de su madre, ¿qué vamos a hacer, jefe? ¿Qué vamos a hacer? Mira, por ahora, va a ver que, eh, no va a ser. Elsa, ¿estás lleno de todavía? Mira, mira, eh, hoy día voy a pasar la noche acá en la casa del Chicho. Oh, my God. Eh, después voy a ver qué hueá pasa. Ojalá, 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 ojalá todo esto quiera. Oh, claro. Ya nos vemos. Vente para la casa, no. Deja todo cerrado. Yo. Concha de su madre, jefe. De la hueá, viejo. La mansa cagada, ¿qué vamos a hacer? No, que falta ahora, va. ¿Qué vamos a hacer, jefe? Justo, justo, justo cuando estoy emprendiendo, güey. Concha de su madre, ¿qué vamos a hacer, jefe? ¿Qué va a hacer usted? Yo lo puedo acoger en mi casa con todo el tiempo que quiera, pero... ¿Qué va a pasar con toda la plata, todas las ventas y el negocio que recién abrimos? Ay, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Una buena noche de desenfreno me puede ayudar a pensar. Ah, ya, pues. Ya no importa, sí, mire. Yo lo voy a hacer para que se le pasen las penas. ¿Ya? Una chupadita de pico, güey. ¿Pero tú ya estás jugando? Ah, no, pues, no, no. ¿Cómo se lo cuesta? Me gustaría, pero no, no, no. O sea, no, a menos que tú quieras. No, sí, no, jefe. Ya intenté pedirme aumento de sueldo y no pasó nada, así que... No voy a hacer nada que tú no quieras hacer. No, tranquilo, jefe. Yo no te voy a hacer nada que tú no quieras hacerme a mí. Jefe, yo intenté ya con el aumento de sueldo, pero no pasó nada, así que ya no... No, no. Tengo otro plan para usted, otra chupa de pico para usted. No mi boca, otra boca. Ah, ya. Así que eso, estacionase aquí. Venga, pa' acá. Regístrese con el conserje jefe antes de entrar ya, que no lo van a dejar pasar. Puta, lo siento, jefe, la charcha la weá, pero... Puta, que lo vamos a hacer, po. Ya, por lo menos tenís buena cosecha aquí. Sí, po. A ver, veamos la tele, a lo mejor hay algo aquí en la tele que podemos ver, po. A lo mejor salió en las noticias su empresa, ¿no? Y ojalá que no, weá. Oh, claro que sí, po. Ahí está la weá. Chucha, jefe, lo embarcaron toda la mierda, mire. Chucha, su... Concha de tu madre. No, weá. No, qué voy a hacer, weá. Impacta, trío, ¿no? Chucha la weá, jefe. Puta, puta que me da pena la weá. Pero... Puta, no, 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 po. No puedo hacer nada, tómese unos copetes, ¿no? Aquí para relajar la... La weadita. Ah, relaje el... Relaje el sapo. Pero, weá, po. Si quieres, se va a tirar abajo, a... Llévense la botella de whisky para abajo, no sé, po. Bueno, no le voy a decir más jefe, ¿eh? Porque ya no es mi jefe, po. Mire lo que tengo acá, jefecito, ¿eh? O sea, ex jefecito y toito. Mire. Pa' que pase las penas. Pa' que se olvide un rato de lo... De lo mal que lo está pasando. Jajaja. Jajaja. No se ponga así, po. Vaya, vaya, mire, vaya, vaya a disfrutar. esta me puede levantar un poquito la niña si, pues mire, siéntese ahí mire, mire, le da a la guaya pero mira que no puedo bajar nada tranquilo, mire, mire yo le voy a enseñar como se hace esta cosa aquí usted se siente aquí baile con roce se llama esto ya, baile con salvajeo si, pues tenga cuidado porque esta es brigida mire esta te mire y te transmite una enfermedad de enero si, pues si, de lejito nomás, si mire así nomás, ahí nomás ve, ahí nomás ahí nomás que te roce la pura punta si, no, 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 no ahí nomás, mire ahí nomás ahí nomás, ahí nomás vio, no pero deje de verse el pecazo ya, si eso, ahí nomás, ahí nomás nomás no, 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 ya no te la puedo meter hoy día prefiero que mi jefe te la meta chao nomás jefe, chucha jefe pero si eso, pero si eso tú al toque siéntese ahí, pues un baile con sorra me, me me verá caer ahhh póngale nomás ahí jefe y yo me voy a pegar un pipajo a ver, hay que ir de bueno aquí venga, para acá mire, ahí nomás mire, ahí nomás mire, ahí nomás mire, mire, mire te ha dicho pico jefe yo yo, 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 yo ya me veo fuerte está medio loco yo me voy a acostar ahí lo dejo a usted se acuesta donde quiera chao chao jefe chao jefe nos vemos mañana mañana yo tengo una plata guardada así que voy a ver qué hacemos ya puta, de alguna forma va a salir de esto si yo me voy a acostarme porque estoy hecho pico cualquier cosa viene para acá y se sube no más chao jefe buenas noches hasta estoy durmiendo ya ahhh 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 siempre hice aprovechar este momento qué está hueá jefe qué pasa qué está haciendo qué me cayó qué me tiró crema para qué me era crema para las manos yo no me he hecho crema o jefe parece majera a ver a ver lo voy a probar a ver como gusta cloro está así como pescado con cloro buenas noches jefe oeste si no me hay chau jefe mañana espero que sea un mejor día yo también chau buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches que personas con cloro lo hacen me hay me hay que sea todas las cloro que sea